Hola, soy Cristin y hoy está Gierto el Foro Baronil. Bienvenidos al Foro Baronil, hoy el caballero que nos acompaña es Juan. Hola Juan. Un saludo a todos los presentes. El tema que estaremos hablando hoy se representa con un dicho que dice buscarle las cinco patas al gato. ¿Lo has escuchado? Sí, tengo más o menos una idea de que se puede tratar. Significa cuando sobreanalizamos situaciones y buscamos los más mínimos detalles en cosas que no lo merecen. Tú, por ejemplo, eres una persona que se complica fácil. Bueno, creo que depende, claro, de la situación dada, porque hay ocasiones en las que uno amerita pensar mucho ese problema que se te presenta y después, entonces, sí, diría que a veces sí, y claro, a veces no. Depende. Depende de la situación, sí, pero sí, sí, sí me complicaba muchas veces por una o otra cosa tonta, sí, sí. Le he buscado las cinco patas al gato, claro, sí. Si no les quedó claro de qué se trata, vamos a ver un ejemplo. O sea, ¿de verdad no hay más agua fría? O sea, esa es la única agua que queda caliente, como 23 grados centígrados. Ustedes saben que me gusta el agua 17.3, fría, agua fría. ¿Y yo? Yo quiero agua. Que hay como problemas que se te pueden presentar y uno siempre va a buscar la solución, pero yo digo que todos los problemas, claro, tienen solución, pero a veces la solución es no tener solución y eso es una solución, claro que sí, ¿por qué no? ¿Quiénes crees que se complican más, los hombres o las mujeres? Ufff. Yo creo que se dan tablas, sí, depende también de la situación y de la persona de la que estemos hablando, pero ya hablando más generalmente, globalizando todo, yo creo que las mujeres, sí. ¿Por qué? ¿Los hombres no se complican? Sí, claro, lo complicamos, pero por eso digo depende. Hay situaciones que sí podemos tomar en serio y uno dice, no, ya voy a poner la atención a esto y me voy a complicar un poquito pensando aquí, pero en lo general yo creo que no le paramos golas a muchas cosas así en general, entonces creo que las mujeres. ¿Te ha pasado que estás en una situación en la que te quedas sin argumentos e inventas algo para ganar? Sí, 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 pero sí, porque es que depende de la discusión de la que estemos hablando, pues si es una discusión seria, yo creo que ahí no inventaría un argumento porque es todo, claro, son argumentos sólidos ahí, entonces no me voy a poner en meta, pero si es una discusión tonta, pues un chalequero, sí, 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 es lo que sí lo ha hecho, bastantes veces. Queremos saber si las personas tienden a lograr estas actitudes, así que vamos a conocerla en el foro abierto. Le vamos a preguntar a las personas si alguna vez le han buscado la quinta pata al gato, veamos. A veces me pregunto, ¿qué será lo que quieren negar? Bueno, yo a veces le quiero buscar la quinta pata al gato, a la gente esta que escucha K-pop, pero luego recuerdo que esta misma gente seguro ya se come a ese gato. No, yo opino que la gente que hace preguntas estúpidas es porque no tomo suficiente emulsión a Scott. No, no, yo soy una persona súper relajada, yo no creo que me complique ni haga preguntas así, que es como, ya va, ¿para qué es que tú estás haciendo estas preguntas? ¿Tú acaso eres una filtrada del semi? No, ya va. La conclusión es que si no merece la pena, no busquen más allá de lo simple, no se compliquen, sean como los hombres. Claro, estoy totalmente de acuerdo con lo anteriormente dicho, sobre todo eso, pues si hay un problema, veis que nada, nada, no hay solución, esa es la solución, no le busquen las cinco patas al gato, ¿para qué, verdad? No hay necesidad, claro, sea como bien. Siganos en nuestras redes sociales, en Instagram como arrobaMensonTV y aquí pueden darle like y comentar. ¡Gracias!